O Marcel Alta Gama está transmitiendo por su canal de YouTube todas las incidencias del Festival Vallenato de la Canción Mariana. Puedes sintonizarlo en la plataforma de YouTube, buscarlo como O Marcel Alta Gama, O Marcel Alta Gama, en el canal de YouTube, todas las incidencias del Festival Vallenato de la Canción Mariana. Desde que empecé a versear, soy un talento profundo. Tú eres de los verseadores, tú eres de los verseadores conocidos en todo el mundo. Y hoy traigo para los pondores un talento muy profundo. Y hoy traigo para los pondores un talento muy profundo. Esto quiero que improvise en cuestiones de un segundo y los pondores. Los pondores me dicen, tengo un talento profundo. Y los pondores me dicen, tengo un talento profundo. Yo sabía que usted quisiera, yo sabía que usted quisiera ser famoso en todo el mundo, pero no de esa manera, con un talento profundo. Pero no de esa manera, con un talento profundo. Dios me ha dado la virtud, y ante él no me confundo, y ante un loco como tú, tengo un talento profundo. Y ante un loco como tú, tengo un talento profundo. En un verso improvisado, con un éxito rotundo, tu talento pelateado, con un éxito rotundo. Como pueden ver ustedes, en cuestiones de un segundo, yo voy a subir en las redes, tengo un talento profundo. Yo voy a subir en las redes, tengo un talento profundo. Para quitarle el afán, para quitarle el afán, con mi triunfo que es rotundo, yo publico en Instagram, con un talento profundo. Yo publico en Instagram, con un talento profundo. Finaliza la pareja de Teobaldo Peñalosa y Eduardo Dames. Teobaldo, colaborenos con un número en la balotera, para desplazar la próxima pareja.